Si te pregunto cuál es la persona con la peor suerte del mundo, ¿qué responderías? Esta es la respuesta. Él es Jane Orwell y su historia lo convierte en una de las personas con la peor suerte del mundo. Nuestro protagonista un día cualquiera del año 2013 tiró a la basura 200 millones de dólares. James por error tiró un disco duro donde había minado más de 8000 bitcoins, que para el año 2013 esta moneda comenzó a repuntar tanto y sacando algunas cuentas para ese año y triste del 2013 equivalían a unos 6 millones de dólares, pero que en la actualidad podría estar entre los 200 a los 300 millones de dólares, lo suficiente como para volverse loco el pobre James. Y todo por un absurdo error. Mientras Jane hacía algunas limpiezas en su habitación, decidió tirar a la basura algunos artículos de computación, entre ellos un disco duro que tenía guardado y que para él no funcionaba. Pero fue muy tarde cuando James al revisar la minería en su disco duro se había dado cuenta de que había tirado el propio disco con los más de 8000 bitcoins a la basura. Muy tarde ya para él porque este ya se encontraba enterrado sobre toneladas de basura en el vertedero municipal de Newport en Reino Unido. Desde entonces Jane no ha parado de pensar cómo desenterrar toneladas de basura para encontrar su bendito disco. James ha tratado de convencer a la municipalidad de que le permitan excavar con la mejor tecnología hasta poder dar con él. Incluso ha ofrecido enormes cantidades de dinero a expertos de la NASA para que le ayuden en su búsqueda. Pero hasta ahora no hay resultados. Le hubiese resultado mejor comprarse dos pizzas tal como hizo un programador de nombre Laszlo Angec, quien en el 2010 realizó la primera transacción usando 10.000 bitcoins solo para comprar dos pizzas familiares. Pero esa es otra historia y te la cuento en otro video. En esta ocasión quien tuvo algo de mala suerte fue la famosa marca de cereales Quaker. En 1994 se estrenaba una bebida a base de té helado de nombre Snapple. Quaker notó el enorme potencial que podía llegar a tener el té helado. Al igual que hizo Facebook comprando WhatsApp, Instagram por millones de dólares que a la larga les generó cuatro veces más. Quaker decidió comprar la marca por 1.700 millones de dólares. Sin embargo fue un completo error, porque al poco tiempo surgieron otras marcas haciéndole una enorme competencia a Snapple. Y finalmente luego de tres años, Quaker tuvo que vender su té helado a Snapple por solo 300 millones de dólares, perdiendo 1.400 millones así de la nada. Al parecer el año 2013 fue el año de la mala suerte, porque de nuevo ocurría un error colosal que contó millones de dólares a la empresa. Una compañía japonesa de nombre Mishushu Security quería vender una acción de una de sus filiales tecnológicas de nombre G-Kong. En total unos 610.000 yenes. Eso era aproximadamente 5.000 dólares. Sin embargo el corredor de bolsas encargado cometió el grave y costosísimo error de invertir los números, es decir puso a la venta 610.000 acciones a solo 1 yen. ¡Qué locura! La empresa intentó cancelar la venta por error, pero lamentablemente la bolsa siguió adelante con la venta. En ese entonces la empresa perdió unos 225 millones de dólares por el estúpido error. Aún se desconoce si el hombre que cometió el error ya habría pagado tal cantidad que a la empresa. En 1977 se estrenaba a nivel mundial la famosa película Star Wars, Una Nueva Esperanza. Quien la escribió fue este hombre, George Lucas, que por cierto recibió tantos rechazos para que produjeran su película, pero este nunca se rindió, hasta que llegó a un acuerdo con Century Fox, donde este no cobraría casi nada por llevar a cabo la dirección, en sí redujo sus honorarios, pero a cambio que le dieran el 40% de las ganancias, si es que la saga llegase a ser exitosa. Century Fox pensó y vio en ellos una oportunidad pero sin percatarse y sin siquiera haber apostado por el enorme potencial que iba a tener Star Wars. Además de eso Century Fox no solo le redujo los honorarios de dirección a George Lucas por la guerra de las galaxias, sino que también le regaló los derechos de la marca. Ese mismo año Century Fox notó el grave error que había cometido, Star Wars rompió taquillas, fue un éxito mundial y George Lucas se hizo millonario. Tanto así que en la actualidad se estima que el valor total de Star Wars sea de unos 20 mil millones de dólares. Y hablando de personas que no pueden apostar ni siquiera un poco en sus negocios, aquí viene otro ejemplo, el de Ronald Gerard Wayne, el hombre que vendió sus acciones de Apple por tan solo 800 dólares. Sin duda alguna Apple, la marca de la manzana mordida, es una de las compañías más valoradas del mundo, tanto así que se venden unos cientos de iPhone cada segundo. En sus comienzos sus fundadores fueron Steve Jock, Steve Wozniak y este tercer y desafortunado hombre Ronald Wayne, del cual hablaremos un poco. Apple en sus inicios necesitaba dinero e invertir y pedir algunos créditos, así que con la ayuda de Ronald Wayne consiguieron financiamiento para comprar algunos equipos y poder fabricar 50 computadoras que le habían solicitado. Pero a Ronald Wayne le entró algo de miedo, de que el comprador no pagara tiempo y luego le tocara a él asumir tal deuda. Así que decidió perder la fe en la empresa y vendió sus acciones por la cantidad de 800 dólares. Lo demás es historia. A tan solo unos meses y algunos años después de que Apple empezara a fabricar sus primeros equipos informáticos, la empresa comenzó a tener ventas por millones de dólares. No había pasado cuatro años desde que Ronald tomara esta mala decisión, las acciones de Wayne habrían estado valoradas en unos 6 mil o 7 mil millones de dólares. Y en la actualidad, mejor ni hablar del tema. Ronald Wayne sería rico. Y todo por no arriesgarlo todo y continuar. Por cierto, y no es ninguna historia de ficción, sabía que Steve Jock luego de que fuera expulsado de su empresa, cuando regresó para volver y levantarla, él mismo se colocó un sueldo ridículamente bajo de tan solo un dólar al año. Algo totalmente absurdo, pero así fue. Recuérdame para hablarlo en otro video.